La Asociación de la Empresa Familiar de la Provincia de Alicante, AEFA, se muestra preocupada ante el retraso de la aprobación de ampliación de la bonificación del impuesto de sucesiones. Esta medida implica que la bonificación pase del 95 al 99% para todas las empresas familiares, independientemente de su facturación. Esta demora en la aprobación de la ampliación está haciendo que comunidades con la reducción al 99% como Andalucía o Galicia se vean beneficiadas, mientras que la comunidad valenciana ve mermada su productividad. La presidenta de AEFA, Maite Antón, ha reiterado la importancia de las empresas familiares como motor económico de la comunidad valenciana y ha reprochado las trabas de las legislaciones fiscales. Tratarse a todos los cambios que ha habido de todo tipo y seguir ahí además con la fortaleza de su familia, porque son todas en esta ocasión empresas familiares. La competencia cedida a las autonomías que se volviese a la bonificación del 99% original, que lo único que implica es que puedan continuar las empresas manteniendo la actividad y el empleo, pero quitaron las de más de 10 millones de facturación. Evidentemente eso no es un indicador de nada y hemos seguido insistiendo y en este momento el Partido Socialista del País Valenciano, que está ahora en el gobierno, Chimo Puig, ha comentado que en efecto quería ya extender la bonificación como estaba siempre a todas las empresas. Desde la oposición señalan la falta de un plan fiscal concreto en la comunidad y reprochan que el consejero Chimo Puig no da a conocer sus propuestas. Y es imposible no dejar de pensar en el mercadeo permanente, al precio que sea, por seguir en el poder. Yo quiero saber qué es lo que opina definitivamente el presidente de la Generalitat Valenciana y por tanto queremos que esto se debata en las Cortes Valencianas. No hay otra manera de abordar esta cuestión que es dando la cara y mojándose. Desde el gobierno valenciano señalan esta reducción de impuestos como una pieza fundamental para conseguir más arraigo de los empresarios en la comunidad, mientras recuerda que se trata de una medida que no tendrá un gran impacto económico, por lo que no acarreará ningún tipo de problema para los valencianos.